Quisiera ver si alguna de las personas que están en el exilio pudieran ayudarme a contactar con Santiago de la Cruz Enamorado. Estuve un preso en Isla de Pino en la década de los 60. Ahí estuvo también el tío mío, Dios General Alcón Naranjo, más conocido por Pai. Y llevo décadas tratando de comunicarme con Santiago, pero no he podido. Si alguien pudiera ayudarme, por favor. Me dijeron que él trabaja en los grupos F4 en el estado de la Florida, pero yo no tengo forma de comunicarme con él. Le ruego a las personas que pueden, pues, si pueden ayudarme, se los voy a agradecer.